Amigos, desde la cueva de Griegos, se están jugando una gran partida, hay discusiones con el Scorpión ahora que se nos pueden llamar. Le mandamos saludos a Larry. Mirá que estoy, estoy on fire. Mirá, 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 con saludos para Nicolás de Lanús, para los fans, para gente de Balizas, que estuvo allá, estuvo allá en Balizas. Para el hostel de Balizas, señor. Para el hostel de Balizas, muy bien. El griego, con saludos para gente de la feria, con saludos para Miriam, para Lucre. Lucre, a Lucre. Sí, señor. A la Pipi y la Totti, no porque están muertas. Vamos, vamos. Todos saben que están en el otro mundo. Scorpión, qué horrible lo que te hicieron. Venías, vienes. Bueno, pero él habló, yo voy a hablar. Muy bien, Scorpión, se metió. Rencillas ahora, economistas. Está grabado acá. Sí, señor. Rencillas, economistas. ¿Quién está grabando? Hay problemas. Vos hablaste, está grabado. Así que no podés discutirlo. Yo no hablé de Jodi. Mira, miramos la cinta. Miramos la cinta. Miramos la cinta. Si será antiguo el, Scorpión. Ya no hay cinta, Scorpión. Miramos la cinta. Esto es todo chip ahora. ¿Cómo cinta? Pero, Scorpión, qué antigüedad. Una cinta. ¿Qué escuchás, cassette? Muy bien. Come, abrí, rompe todo. Muy bien. Mirá, y canta. Me canta. Eso se va, se va, se va. De damas, de damocles. De damocles, eh. No sé, mirá que tenés. Cuidado, cuidado. Mirá. ¿Arlongo Bardi diseñando el tablero? Mirá, Arlongo. ¿Arlongo? Sí. Sí, indurá, juega peligrosa. No, qué peligrosa. Oh, la gran clavada. No, los clavos nunca fueron buenos. Fuera. ¿De peor? ¿Cómo va a comer de peor? Pero mirálo al tipo. Se cambia. ¿Te quiero poner peor? Pero mirálo al tipo. No sé, no tengo idea, no hablo. No digo nada. Anda a decir nada. Nada, digo. Tenés cuidado, porra. ¿Buscate un hueco para rajar? Nada. Yo no hablo. No. Quiero que juega. Pero primero hacke. Me voy. Sí, andate. Me voy. No sé, me voy. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué pasa? ¿Con qué? Me tapo. Muy bien, muy bien, muy bien. Conversá, ponla. Qué caballo. ¿A qué lanza? ¿Qué lanza? Cambiale todo ahora. No veo nada. Mirá el hacke que te va a nadar. Yo no veo nada. La buena, la buena, la buena. Estoy jugando con monstruito. Con monstruito estoy jugando. Tenés cuidado. Esa es dura. Bueno, ¿y ahora? Esa es la peor. Mirá ese hacke. Mirá ese yacke. ¿Qué lanza? Ahí no. Qué lanza. Qué lanza, horrible. ¿Pero un lanza atrás de otro, el enfermo? No sé, no tengo idea. No sé, no hablo. ¿Cambiale todo? No hablo, no hablo con lo contrario. Comente la torre. No, pierde todo. Comente la torre. Pierde la dama, pierde vos. La cosecha la mejor, vos. Pero mirá lo que dice. ¿Qué concepto que tenés vos? De pichar la dama, dama por dama, es lo mismo. ¿Qué concepto tenés vos? Comente la torre. Le pichás la dama. Salí de ahí. Tenés que salir de ahí. No podés, estás perdido ahí. Cállese, maestro. Usted está afuera, señor. Silencio, lo psiquiátrico. Oh, otro yaqui. ¿Qué dije? Me voy. Única. ¿Qué estás pensando? Ahí. Sí, ahí, sí, ahí. ¿No te crees que vaya enfermo? Ahí. Qué horrible. Otro yaqui más. Es que acá está por todos lados. Acá está mate. Sí, andate, andate, andate. No mate ninguno. No hay nada, no hay nada. Bueno, comida. Me quiero comer la dama nomás. Es lo único que quiero comer. Sí, mate no da. Quiero comer la dama, eh. Qué feo está esto, porlan, eh. Comeró la vida, coméró. Qué horrible, porlan. Qué feo está esto. Se nos va a porlan, lamentablemente. Se nos va a por irlemente. Uy, este es horrible, vos. Te habla de afuera. Siento patoso. Te comés la torre. Ya no me de griego acá, con esos lances. Es la dama por dama. Tú tocas la dama y tú tocas la dama, señor. Grabá esto, que es la dama, crack.